Cuéntame otra vez la travesura esa que hiciste de pequeña. Cuéntame otra vez eso que le pasó a tu abuelo con el hacha. Cuéntame otra vez cuando jugando a tu amigo se le cayó un ladrillo en el dedo. Estas son las historias que una y otra vez los niños me pedían que les contara. Las historias autobiográficas, es decir, las de tu árbol genealógico, que te han sucedido a ti, pero también a tus padres o a tus abuelos, tienen un valor muy importante para los niños. Y es importante que les cuentes estas historias siempre que te las pidan. Si lo piensas, los humanos siempre hemos aprendido desde pequeños a entender el significado de lo que es nuestra cultura, qué significado se le da a nuestra cultura cada cosa, a través de los cuentos, las leyendas, sobre el pueblo, sobre la cultura en la que hemos vivido. A través de ellas entienden el mundo, o más bien la sociedad, o más bien la familia en la que han venido a nacer. En mi experiencia, cuando los niños y niñas escuchan estas experiencias autobiográficas, escuchan con todo su ser. Y cuantas más veces la cuentas, más les gusta regodearse en esa historia que ellos saben que fue real, que sucedió, y que ahora tú se la estás contando y ellos se la pueden imaginar en su cabeza. Así que encuentra este equilibrio en contar historias de diferentes maneras, con un libro de vez en cuando, también contando historias sin el libro, solo que te vean a ti, y también contando historias autobiográficas. Es decir, las historias de tu familia. ¡Gracias!